Saludos, saludos mi gente, yo soy DJT y este es un nuevo video para ti. Hoy vamos a estar comiendo comida boricua en la Isla del Encanto, Puerto Rico en la casa, señores. Señores, no lo voy a hacer solo, no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer por acá con Isabela, con dos amigas. Aquí está Tania, una boricua y una boricua. Vamos a estar comiendo, vamos a estar comiendo acá. Nos lo han recomendado muchísimo este restaurante Isla del Encanto. Así que quédense que vamos a estar probando comida boricua en la Isla del Encanto, ya tú sabes. Bueno, bueno, Mangy, a todos los amigos que vienen ahora mismo, que van a venir aquí a la Isla del Encanto, ¿qué tú les recomiendas de comida boricua? Mofongo, alcapurria, tineitos en escabeche, sorullitos de maíz, chuleta cancán. De todo, Mangy, mejor píllate todo. Vamos a ir dando para acá que estamos aquí, estamos en medio, señores, ya saben. Pígan todos, señores, pígan todos, vamos a estar aquí probando en la Isla del Encanto, ahí atrás, vamos a ver qué tal. 128.50 Southwest, 120. Calle, calle. Ya lo saben, yo se lo voy a dejar de todas maneras la dirección por ahí, en la cajita de descripción y ya lo saben. Vamos a estar probando comida boricua. Cerros con gandules. Cerros con gandules. Y al final les decimos qué tal, así que ya ustedes saben. ¡Huepa! 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 Bueno, ya estamos adentro, ya estamos adentro, señores, por aquí, miren, todas las parándulas, todas las parándulas, estamos por acá, empezamos, empezamos el día con una, una medallita, si tú vienes aquí, tienes que tomar medallas y por acá, Mangy, su agüita, Tania también por allá, su medallita. Y una coca-cola, una coca-cola, bueno, el interior del restaurante es súper bonito, ahí van a poder ver las tomas después y vean qué bonita es el menú, la carta de margarita se la está enseñando. Es toda la isla, la forma de la isla de Puerto Rico. Miren qué bonito. San Juan, Ponce, Mayagüez, Pajardo. Completo. Y entonces dentro de esta, dentro de la isla tenemos todo el menú que de verdad que tiene oferta súper buena. Te voy a estar dejando algunas imágenes por ahí para que vean y, bueno, hablando un poquito también de los precios después. Es fenomenal la isla, le encanta, señores. Bueno, quiero mostrarles, quiero mostrarles algo que me encanta acá también, bueno, me encanta todo el lugar, es un lugar pequeño, pero realmente la atención es buena y bien acogedor, como dice por acá Tania, como dice Tania. Y quiero mostrarles algo de lo que es los manteles de acá, de las mesas y que Mangui nos diga, Mangui acá, una origua que está con nosotros y miren esto, señor. ¡Uepa! Esa es la frase que usamos para bueno, para malo. ¡Uepa! Aquí tenemos, se lo llevó Pateco. Eso es, que te liquidaste, se moriste. Se moriste. Aquí, esta no sé, hay al pan pan y vino vino. Eso sí, eso en Cuba lo decimos. Sí, ese sí. Hay bendito lo típico de nosotros. ¡Hay bendito! Esto es una piragua. Aquí tenemos quejartera. Cuando comemos mucho. ¡Gallina vieja! La vieja da buen caldo. Yo soy la gallina vieja. Mira, mira lo que dice Mangui. Me gusta, me gusta porque... Voy subiendo, voy bajando. Eso es en las fiestas de... De... Las fiestas de San Sebastián en San Juan. Cuando va subiendo para San Juan, vas cantando. Voy subiendo, voy bajando. ¡Epa! ¡Qué bien! Está pasado. Está pasado. Está pasado. Que es algo chévere. Y en Cuba más o menos decimos algo así. Ajá. Tenemos Roberto Clemente. Bueno, miren esto, miren esto. Roberto Clemente, Tito Cuente. Esto es la voz. El caballo, el maestro Camacho. Ok. Y llevo por acá la picadera, señores. ¡Wow! Picadera borillo. Miren la picadera. Pique, mayuquetsu. Esto es mayuquetsu. Esto es piquetito. Este es el mejor server que hay aquí. Saludas. Gracias. Ya les voy a traer el chich mío. Gracias. Lo que les decía, toda la mantelería tiene lugares, frases de Puerto Rico que son muy parecidas a las cubanas, como decían los cubanos. Y artistas, de todo. Es una mezcla por acá. Usted viene, se siente y va a salir de aquí hablando. ¡Boripa! ¿Cómo es, Mangi? Dime una. ¡Boripa! ¡Boripa! Señores, estamos aquí en la isla del encanto. Ahora mismo comiendo comida boripa. Bueno, señores, estamos por acá con la picadera. Lo que se llama picadera. Que tiene un poquitico de todo. Miren esto, Mangi. Dime por acá que tiene. Esto es alcapurria, arañitas, pastelillos. ¿Qué son las alcapurrias? La alcapurria es el plátano verde guayado relleno de carne. Ya sabes. Las arañitas. Arañitas es el plátano verde guayadito. Esto es el pastelillo de carne, zurullitos de maíz. ¿Qué más hay? Esto es lo que hay aquí. Y pastelillo de queso. Y pastelillo. Por acá, Mangi se pidió una ensalada de papa. Ya todo sábado. Arañitas, señores. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Tienen que probarlo. Si vienen aquí, no le pueden pachar eso. Todo bien. Gracias. El ensalado de papa está bien. Y pastelillo de carne. 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 ¿Qué rico? Adela. Señores, por aquí estamos. Yo creo que con esta picadera nada más. Ya Tania dice que... Dice Tania que ya se llenó por acá. Tania, Mangi, ¿cómo va todo? Mmm. Muy bien. Qué jatera. Qué jatera. Qué jatera. Y se lo comió también todo por acá. Miren. Yo tengo un poquito más, pero mi gené porque comí mucho. Comió mucho. Muy bueno, muy bueno. Muy bien, muy bueno. Sí, como dice por acá Tania. Todo muy bueno. Realmente con la picadera nada más. Este plato que le trae arañita, pastelón de carne, le trae sorbido. Lillísimo. Y al capurla. Al capurla. Realmente bien, pero bien sabroso. Y con eso nada más casi estamos llenos ya, señores. Pero vamos a un plato fuerte. De verdad. Tony come pastel, ¿verdad? Esa es mi chuleta cancán, señores. Vinimos por acá para probar. Hemos probado de casi todos los boricuas. De verdad que sí, aquí es la chuleta cancán. Tienen el arroz con gandules. Por aquí, Magi, ¿qué pediste, Magi? Un pongo de yuca con caldo y chuletita. Ya tú sabes. Y por aquí un pastel. Bueno, miren qué bonito detalle que viene con una banderita de Puerto Rico, señores. Chuleta cancán. Y un mofongo, y un mofongo por acá, ya saben. Vamos con todo, señores. Magi por acá con el pastelón. El pastel, el pastel, el pastel, que es de malanga y plátano verde. Y adentro tiene carne de cero. Y viene envuelto en hojitas de plátano, señores. En hoja de plátano, esto es lo que comemos tradicionalmente en Puerto Rico en las navidades. Qué bien. A mí se me parece muchísimo. Al tamar. Se me parece el tamar, pero también al nacatamar nicaragüense. Se parece bastante. Sí, esto es bien bueno. Ya tú sabes. ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito, nene! Y la carina de su salsita que... ¡Ay, señores! ¡Qué hastera! ¡Qué hastera! Yo no sé si puedo con todo esto, pero bueno, lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Miren, lo que él no sabe. Le ponen este caldito aquí. Y yo se lo estaba echando a la chuleta cancán. Y acá, Magi me dijo que no. Es para el mofongo. Ya lo saben, para que no le pase eso. Es para el mofongo. Estamos probando todo un poco. De verdad, lo que más me ha gustado hasta ahora es las aranjitas. ¿Cómo se llama? Lo de maíz. El sorullito. El sorullito de maíz. El sorullito de maíz. Y vamos ahora para el mofongo, que hace unos días, uno de Lisandro, un amigo mexicano, me dijo que tenía que probar el mofongo. Voy a probar este al estilo boricua. Y Magi por aquí pedió uno también. De yuca. De yuca. El de tono es de pánano y el de yuca. Y el pastel. Y el pastel, ya tú sabes. Que es altera, señor. Que es altera. No es quien nos pare aquí. Bueno, señores, yo pedí por acá esta chuleta cancán. Es un corte especial de la carne. Lo pueden ver. Donde realmente te coge todo lo que es el pellejo. Que está bien, pero bien crujiente. Toda la parte de la carne. Y por acá un pedazo de lo que es la chuleta. Totalmente diferente. Pero se lo recomiendo. Se lo recomiendo. Y con el mofonguito de plátano. Y por acá, Magi me dio un pedacito de yuca. Que dice Tania. ¿Cómo está Tania? ¿Te dedica? Bien, bien bueno. Bien bueno. Muy rico. Ya sabes. Magi, ¿cómo va todo? No puedo ni hablar. Qué padre es que tenga fresa. A ver, la se comió todo también. Así que está todo delicioso, delicioso. Le recomiendo este restaurante. La Isla del Encanto. Después por allá abajo le voy a estar dejando la dirección. La dirección, la dirección. 120 avenida con la 120 calle. Ya sabes. Yo de todas maneras se lo voy a dejar allá abajo en la cajita de descripción. Para si quieren venir aquí. Fenomenal. ¿Qué es tu nombre? No señores. Me venció, me venció por acá la chuleta de la canta. ¿Dú ni tienes sueño? No, es verdad. Es que estoy cansado y... Y además todo lo que... ¿Cómo se llama? Todos los... Los... Los benditos. Eso, riquísimo, se lo digo. Pero... Pero nada, nos la llevamos. Ay, bendito. Eso no se queja. Esto está brutal, Tony. Dilo. ¿Brutal? ¿Esto está brutal? Todo es muy rico, muy sabroso, muy buena tensión. Muy limpio, muy acogedor. Tendría, tendría de manzana verde. Bien bueno. Ya ustedes saben. Bueno, nada, ya terminando por acá, les voy a enseñar un poquito del lugar. Y de verdad que se lo recomiendo, se lo recomiendo. Es la ciento... 120 avenida. 120 avenida. Y ciento... 120 con 120. Cerca del aeropuerto. Mira. Bueno, todas las paredes están decoradas con lugares... El parque de bombas de bombas. El parque de bombas, lugares típicos, ¿no, Maki? No, no. El yunque. El radar de Arecibo. El radar. Y... Y más lugares de acá, de Puerto Rico. Un... Y... 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 Música Super original aquí en el baño El baño no es el baño de los hombres, sino de los jibaritos Y de las jibaritas Y pueden escuchar como un sonido Ahí lo escuchan, no sé si se oye Coquí en la puesta de los baños Como está decorada Super original señores Así que esto es una representación De allá de Puerto Rico Bueno señores, salimos por acá Súper pero súper Súper contentos Todo una delicia, la cerveza muy rica La comida muy rica, la atención muy buena Mucha limpieza Lo recomiendas, Antaña Tú que viniste por primera vez, lo recomiendo Y la cerveza muy rica Muy rica la cerveza El mozongo de yuca Muy rico Todo rico Y probé por primera vez Sangría de manzana verde Que bien, que bien Que está buenísima Muy rica también, le recomiendo Cuando venga, pruebe ya Ya saben, ya saben La pasamos la que te viven Y la bandejita, la bandejita que tiene de todo Ay, qué delicia Bueno, fue lo primero La picadera Se llama picadera Y quiero decirle algo Quiero decirle algo Que realmente Los precios buenísimos Los precios fueron buenísimos Es decir Todo lo que comimos Todo lo que pedimos Que es verdad que probamos De todo Nos salió cerca de los 130 dólares Ya con taxes y todo Es fenomenal Ya se los digo Que se los recomiendo Buenísimo Y me encantó La música Fenomenal La música salsa Todo el tiempo Y el lugar bien bonito El servicio Excelente De primera Ya lo saben Bueno señores Y espero que les haya gustado Este sitio Que de verdad que les recomiendo Al 100% La Isla del Encanto Un restaurante Boricua Y que se lo quiero dedicar Este video A mi amiga Melanie Fashion Room Y también a Mario Y Dali Hermanos también Boricua Que están acá En la plataforma En YouTube Y que son súper Fenomenales ellos También Y sus canales Así que ya lo saben Me despido Como siempre Es la Isla del Encanto Restaurante Boricua Acá En el Southwest Nos vemos Nos vemos por ahí En otro video De DJT El último Que apaje la luz Chao DJT Y Y Y Y Y